Bueno Gaspar, tantas tardes de triunfo que hemos estado hoy hoy día, este triunfo es doble porque ustedes no solamente le ganaron al campeón, le ganaron al árbitro, le ganaron a la adversidad y han perdido 2-0 se paró muy bien el equipo, fue el equipo que quiso ganar el partido al final si hay injusticia en el fútbol, se hizo justicia hoy día Gaspar, buenas noches Hola, buenas noches, gracias por tus palabras yo creo que lo importante es destacar que San Luis jugó fútbol hoy día fue un equipo que no pateó la U tampoco, se vio un fútbol diríamos como de primera y eso demuestra que el equipo tiene temple para llegar el día de mañana a esas áreas así que esperamos que tengamos la fuerza para llegar ¿Playancha le sabe buena suerte a usted? Bueno, Payancha nos ha recibido muy bien, la gente de Wander siempre ha facilitado ayudarnos y la gente de Ingerer para prestarnos al estadio, recuerda que este año no tenemos casa nosotros así que ha sido muy difícil y esta cancha es de mucha calidad y una cancha buena facilita el juego de San Luis eso está claro, la cancha que presta para jugar buen fútbol, San Luis lo demuestra Sí, exactamente, exactamente, nosotros necesitamos buena cancha para jugar lo bueno es que se ha parado Limache bastante tiempo, la cancha está mucho más linda así que esperamos los partidos de local que nos vienen, que son varios seguidos pues nosotros salimos a Coquimbo ahora, pero después ya tenemos varios partidos de local y esperamos poder sumar puntos que nos sirvan para alcanzar la meta en el campeonato ¿Y qué pasa hoy día, Gaspar? Están clasificando la segunda etapa de la Copa Chile están peleando el campeonato arriba, se viene una tarea gigantesca Bueno, hay que mantenerse unidos con los pies en la tierra, con mucha humildad jugar de chico a grande como ha sido la característica de San Luis y luchar por todo lo que venga, cuando tú enfrentas una Copa Chile hay que enfrentarla con lo mejor el campeonato de segunda hay que enfrentarlo con lo mejor, yo creo que esa es un poco la tónica a Diego no le gusta perder nada, a los jugadores tampoco y a nosotros tampoco Y tú llegaste a la presidencia del club, no es cierto, parece que venías con la marraqueta bajo el brazo porque ha sido no solamente una buena gestión, sino que un buen año Mira, no es una gestión solamente de mi persona, acá hay una labor de mucha gente que está detrás la misma gente que conforma el cuerpo técnico hoy día y los jugadores que han demostrado un profesionalismo absoluto y eso te demuestra que con trabajo, con esfuerzo y con humildad realmente se logran cosas ¿Qué más tiene que hacer el equipo? ¿Qué más tiene que hacer la dirigencia para que el hincha ahora se presente masivamente en el municipal de Lima? Yo creo que hay que hacer un llamado y ser claro que necesitamos el apoyo Salve a un equipo que con público y con su barra juega mejor y se siente estimulado y los jugadores lo sienten porque lo han manifestado siempre así que es de esperar que podamos jugar la última parte del año ojalá en el estadio de Lima, el estadio lleno así que vamos a tener y ser locales y tener más posibilidades de triunfo que es lo que necesitamos ahora Ok, bueno, felicidad y a disfrutar este gran triunfo hoy día aquí en España frente al campeón, al último campeón del fútbol de la Universidad de Chile Ok, muchas gracias y en realidad lo vamos a disfrutar pero ya mañana tengo que pensar en Coquimbo, así que disfrutemos hoy día